Oye, piensa en tu futuro No pierdas más tiempo, porque la vida es corta Pero piensa que es muy importante Mirar para adelante 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 Gracias por ver el video. 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 Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Спасибо. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!